Yo te quiero mucho, tú sabes Y yo sé que tú eres muy fuerte Yo también te quiero mucho, papi ¿Estás lista? ¿Estás lista? Sí, sí ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta mujer? Sí, pero no la hice yo La tenía puesta en mi muñeca Y cuando la vi en la tienda, me gustó por eso Porque me recordó otra pulserita igual que tuve hace muchísimo tiempo Y que regalé ¿A quién? A una niña A la bebita más linda del mundo ¿Pero ahora estás feliz? Mucho Bueno, aunque no del todo Todavía hay cosas que no he logrado Cosas muy importantes en mi vida Pero estás enamorada y tienes novio ¿Qué cosa va a ser más importante? Cosas que algún día Algún día Te contaré Vas a salir Y todo volverá a ser como antes Y la vida te va a traer ese amor que tanto deseas, hija ¿Hija? ¿Hija? Mamá Mamá No encontré otra manera de decirte Que te quiero Que te admiro Que soy tan orgullosa Por ser tu hija ¿Hija? 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias, Milagros. Gracias. Así que fue Milagros quien te lo dijo. La verdad, yo nunca pensé que te lo dijera. Se ha cambiado muchísimo, Lupita. Es otra persona. No, mi amor, no es otra persona. Sigue siendo la misma de antes. Mi hermana mayor. La que me consentía, me animaba, me protegía. Pero de repente todo cambió. Cambió aquel día. Ese día que me acusaron por un delito que no cometí. Sabes, Lupita, hay algo que necesito saber. Y solamente tú me lo puedes decir. Solamente tú. Y... Por favor, dime la verdad. ¿De qué verdad me estás hablando, Lupita, mi amor? ¿Por qué pusiste esa cara? ¿Qué es lo que pasa? Mi amor me dijo que cuando te metí en presa por matar a ese hombre, por haber matado a ese hombre, porque no lo mataste. Yo nací ahí. Yo nací ahí. Entonces tú debiste conocer a ese hombre ¿Quién es? ¿Quién es él? Era... un obvio un amigo Oye Ilberta, yo... Por favor Dime la verdad Solo tú me lo puedes decir No me engañes, Lupita No tú, no tú ¿Milagros? Fue ella quien le contó todo a Libertad Así es Tuvo el valor de confrontar su propia mentira y hablar con mi hija Y sabes qué bueno que lo hizo porque de otra manera Guadalupe nunca hubiera roto con ese silencio Ella tenía miedo de lastimar a Libertad Y mira lo que son las cosas Libertad está feliz Así es Sabes, mi hija se está convirtiendo en en toda una mujer Una mujer inteligente, comprensiva, bondadosa Yo estoy muy orgulloso de ella Es una lástima que lo haya yo perdido todo y que vayamos a tener tiempos difíciles ahora No, hermano No va a ser así Un angelito que vino del cielo a cuidarme ya lo arregló todo No, pero eso no es posible Por culpa mía la empresa se fue a la quiebra La pobre de Guadalupe trató de de arreglarlo Pero no pudo Perdió todas las acciones Precisamente Elena compró esas acciones Luego cuando murió me entregaron su testamento Me dejó todo, Pancho ¿Te lo dejó todo? Todo Elena era una mujer muy, muy especial Lamento profundamente Haberla podido amar como se merecía ¿Sabes? Me causa mucha culpa No, no, no Tú no tienes por qué sentirte culpable La vida no funciona así Tú no eliges a quién vas a amar de una manera o de otra Además, tú eres un buen hombre Siempre has sido un hombre de convicción y siempre has actuado con una buena intención No tienes por qué sentirte así Lo triste sí es que haya acabado en manos de de esa desquiciada Y bueno la única felicidad que nos queda es que no pudo destruirnos ni a tu familia ni a la mía No, mi hermano No Y ahora menos que nunca porque vamos a estar más unidos Así es apoyándonos fuertes como una sola familia, hermano Como una sola familia Además, ya me enteré que te reconciliaste con con Guadalupe ¿Te perdono, verdad? Sí Me perdono Me perdono, estoy feliz De hecho, nada más estábamos esperando que regresara a Libertad de Tú para para decirles que nos vamos a casar Pues felicidad Ay, señor Esto es lo único que me queda para estar tranquila Por favor, Lupita Entiéndeme, mamá Entiéndeme Hace poco me enteré que papá no era mi papá y mi mamá tampoco cocinó tú Y no creas que no me gusta Eso porque yo te adoro Yo te quiero mucho Yo siento que me proteges Y creo que eres mi verdadera familia Pero tú entiendes que yo necesito saber de mi historia de mi origen Necesito saber ¿Qué fue lo que pasó? Libertad, yo Yo era muy niña Una niña pura, inocente Que no sabía nada de la vida Que no tenía malicia Hasta que llegó ese hombre Ese hombre que Me hizo daño No comprendes Yo apenas tenía 13 años Abuso de ti Ese es mi papá No quiero que pienses eso ahora No quiero que tengas esa idea En este momento No importa Cómo ocurrieron las cosas Ni cómo fue que Que yo quedé embarazada Lo único que importa Es que ese hombre Tu padre Antes de su muerte Tuvo Un momento de lucidez Está muerto Tu padre murió Murió muy arrepentido por todo lo que hizo Y me confesó Que por mucho tiempo Había estado atormentado Me pidió perdón Y que cuando supo De tu existencia Te amó Yo Yo no puedo guardar rencor No importa El nombre de tu padre Lo que importa Es que ese hombre Me dio regalo Más maravilloso Que he tenido En mi vida Y ese regalo Lo tengo aquí Al frente Ese regalo Eres tú Mi chamaquita Desde que empezaste A crecer aquí En mi vientre Yo sentí Yo sabía que Nada Nos podría separar Y cuando naciste Tan chiquitica Tan suavecita Tan frágil Que te sentí en mis brazos Fui inmensamente feliz Te amé Profundamente Si no fuera Por ese hombre Tú no estarías Aquí conmigo Yo No hubiese podido Conocer Al fin Al fin La felicidad De saber ¿Quién soy yo Para ti? Solo te pido Que Que no le guardes Sin cor a ese hombre Porque yo no se lo guardo En nombre De lo que tú y yo Mi chamaquita Vamos a vivir De ahora en adelante Juntas En nombre de este De este encuentro Maravilloso Te pido Que lo perdones Pero aquí En tu corazón Perdónalo ¿Quién le da Lufita? ¿Cómo se llama? Déjame guardar Lo que no es escrito Para mí Y cuando yo me sienta Preparada Vamos a hablar de eso Mi amor No